Bajo el lema por la concordia, por Cataluña, basta, se ha celebrado en Barcelona la multitudinaria manifestación constitucionalista convocada por Societad Civil Catalana. El centro de la ciudad se ha inundado de banderas españolas y señeras catalanas en un ambiente festivo. A la marcha han acudido, entre otros, los ministros José Luis Ábalos y Josep Urrel. El presidente del PP, Pablo Casado, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, o el cabeza de lista de Vox por Barcelona, Ignacio Garriga. La Guardia Urbana cifra en 80.000 los asistentes a la manifestación, mientras que fuentes de la organización eleva a 400.000 los participantes en esta marcha, que llega un día después de la concentración contra las condenas a los líderes independentistas por el INO. Gracias. 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 Gracias.